...con el favor de Dios puede ser el momento que defina el futuro de nuestra patria y para mí, por una parte hay una gran esperanza y por otra parte es una gran tristeza ver la forma en cual están golpeando los cubanos ahí que no tienen manera de defenderse y es trágico verlos sin poder hacer más para ayudar en la situación. ¿Qué mensaje usted le puede mandar a esos cubanos que están en la calle en Cuba? Mi mensaje es que estamos completamente con ellos. La ciudad de Miami está haciendo todo lo posible para elevar el volumen en este tema para que toda la comunidad internacional, tanto como la comunidad doméstica de los Estados Unidos entiendan por qué es tan importante este tema, no solo para Cuba, pero para todo el hemisferio. ¿Mensaje para la administración Biden? ¿Qué más puede hacer la administración Biden? Mi mensaje es que por favor hagan todo lo posible, que no descarten ninguna opción, que tengan todas las herramientas posibles para fomentar un cambio porque los cubanos lo merecen. Tanto como hemos ayudado a muchas personas a través de todo el mundo históricamente. ¿Apoya una intervención humanitaria en Cuba? Yo creo que soy el único político que lo ha discutido, que lo ha puesto sobre la mesa y yo creo que he dicho que no es algo que se puede descartar y obviamente sería la opción final, obviamente sería, si Dios quiere, conjunto con la comunidad internacional, pero es algo que se tiene que tener como una posibilidad en casos que es necesario. Muchas gracias, Carlos.